Gracias alcalde Rafael Paredes por emprestarnos la máquina para limpiar el campo, para seguir haciendo deporte. Estamos aquí en las áreas del Complejo Habitacional Ciudad Tabacare. Le agradecemos a nuestro alcalde humanista Rafael Paredes, a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro concejal Brian Rondón por esta rehabilitación de estas hermosas áreas para el deporte. De verdad agradecido. ¡Viva el deporte, muchachos! ¡Gracias!